La gobernación de Norte de Santander dio a conocer el decreto 000028 por medio del cual se amplía las medidas preventivas para evitar el aumento de contagios por el COVID-19. Entre lo dispuesto está seguir con el toque de queda nocturno hasta el próximo sábado 16 de enero. Las autoridades locales seguirán con los controles para hacer cumplir la norma. Bueno, contarle a todos los habitantes de Ocaña que efectivamente la gobernación del Norte de Santander ha decidido después de reunión de PMU extender el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente hasta el día 16 de enero. Es una medida que debemos acatar. Nuestro superior jerárquico es el señor gobernador y ellos han decidido después de hacer un análisis del comportamiento del virus de mantener inicialmente esta medida hasta el 16 de enero. La invitación a todos los ciudadanos es que sigamos con todos los cuidados que requieren para la prevención del COVID-19. El uso del tapabocas, tapando nariz y boca, evitar la aglomeración de personas. Esas son las principales herramientas para evitar contagios de COVID-19. Aunque la comunidad en su mayoría ha acatado el toque de queda nocturno, durante el día se seguirán controlando el comercio y sitios públicos donde persista la aglomeración de personas. Nosotros vamos a establecer por medio de nuestro equipo COVID un control más directo a los establecimientos de comercio en lo que tiene que ver aforo y cumplimiento del pico y cédula. Estaremos compartiendo esta información con nuestros amigos comerciantes para tener un control más directo y ser más vigilantes en el tema del pico y cédula y atender a las personas que según el número de cédula les corresponda o tengan la posibilidad de acceder a los servicios de comercio. Uno de los sectores más afectados con la medida del toque de queda es el comercio de vida nocturna, por lo que desde el gobierno municipal se buscará exonerarlos durante esta crisis del pago de impuestos de industria y comercio. Nosotros estamos evaluando una situación referente a los propietarios de los establecimientos nocturnos. Estamos evaluando con el equipo de jurídica para presentar al consejo municipal la posibilidad de exonerar por la vigencia 2021 del tema en lo que tiene que ver en el pago de industria y comercio. Esa sería una ayuda que podríamos ofrecerle a nuestros amigos comerciantes de la vida nocturna en el municipio de Ocaña para solidarizarnos con ellos y esperar que pase muy pronto este tema de la pandemia y las restricciones no lleven a que estos establecimientos de comercio sigan cerrados. Se espera que los ciudadanos acaten los diferentes decretos que buscan evitar contagios en medio de esta pandemia. ¡Suscríbete al canal!